Saludos afición de los diablos rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Alexis Vega manda mensaje a sus detractores, no tengo que callar bocas ni demostrar nada. Después de conseguir un regreso de ensueño con el Toluca, el delantero del conjunto de Escarlata, Alexis Vega aseguró que no tienen nada que demostrar a nadie y mucho menos cerrar bocas. Después de las múltiples críticas que recibió tras su salida de Chivas, no, de ninguna manera, no tengo que demostrar nada a nadie ni callar bocas, la revancha es conmigo mismo, quiero recuperar mi nivel y si sigo así lo voy a conseguir muy pronto. Nada, hasta el último día en Chivas fui feliz, solo quiero dar las gracias y ahora estoy muy contento en Toluca, señaló. De igual manera, agradeció a sus detractores, ya que enfatizó que le ayudaron a crecer, luego de que fue criticado por temas de indisciplina, al igual que por los problemas que ha presentado a lo largo de su carrera en las rodillas. Muchas gracias porque me ayudaron a crecer día a día, mucha gente habló de lo que pasó sin saber la verdad, pero por eso no salí a dar explicaciones, porque no se las debo a nadie, sé lo que pasó y después todo el mundo dijo que tenían problemas en las rodillas, pero estoy aquí disfrutando, agregó. Al final, reconoció que venía mal físicamente, motivo por el que no había tenido actividad, sin embargo, detalló que moría de ganas por jugar y ahora se encuentra feliz en su etapa del Toluca. Desde que llegué, venía mal físicamente, en un tema muscular, porque en una prueba venía desbalanceando, trabajé dos sesiones por día, solo tengo dos entrenamientos en el equipo, yo estuve metiendo manita para venir acá, venir a casa y estoy muy contento. Un momento maravilloso, moría de ganas de jugar en mi casa, se me dio la oportunidad, tenemos un equipo de mucha calidad y lo vamos a tratar de reflejar en cada partido, y ahora toca disfrutar con los que siempre han estado, mi familia y hay que seguir por ese camino, concluyó. Por otro lado, Renato Paiva satisfecho con su Toluca. Renato Paiva se mostró satisfecho con el accionar del Toluca ante León, pero no dejó de reconocer que esto apenas inicia. La goleada de toda esta noche tuvo una dedicatoria especial con los Diablos Rojos y el entrenador para dos aficionados invadientes de quienes Renato dijo que hay cosas más importantes en la vida que el fútbol, y por eso el equipo había prometido obtener la victoria, y era para quienes están ahí incondicionalmente. En lo futbolístico, el triunfo vino bien en el infierno, ver la afición contenta es la parte que más me deja satisfecho. El último partido, aunque hemos jugado muy bien, no ganamos. Este equipo viene de menos a más, y el partido del martes nos tocó la injusticia por la falta de eficiencia de nuestra parte. A decir del portugués, esta noche el Toluca dio una muestra de lo que puede llegar a hacer como local. Hacer de esta casa un fortín, hacer de este Nemesio X un infierno en serio para los adversarios, y es lo que queremos, empezar a ganar cosas de aquí para afuera. Para Toluca, esta semana marcaría su regreso a la competencia internacional dentro de la Conca Champions, justo donde sea dejar un buen sabor de boca. Herediano será la primera aduana a superar, y Paiva lo tiene presente. Es un equipo que está en primer lugar, y nos merece mucho respeto. Lo estudiamos, lo conocemos muy bien, pero es una eliminatoria de 180 minutos. Vamos a preparar la eliminatoria. Vamos a cambiar uno que otro jugador, porque hay jugadores que están trabajando de manera consecutiva. Concluyó. Ya por último, Álvaro Morales lanza pedrada a Chivas con ayudas de Alexis Vega. Luego de un turbulento desenlace entre el mundialista de Qatar 2022 y el rebaño sagrado, ha vuelto al club que lo formó para intentar reencontrarse con su mejor versión. A los 72 minutos, Paiva envió al campo al exjugador del Guadalajara, con el objetivo de darle confianza, ya con el resultado a favor. Minutos después, recibió la pelota en el área para anotar el último tanto de la noche, y así celebrar lo que era un gran regreso a la casa que le dio la oportunidad de debutar. En medio de la polémica suscitada en la semana respecto al supuesto veto por parte del rebaño sagrado hacia ESPN, el polémico Álvaro Morales aprovechó el contexto favorable provocado por el gol de Vega Rojas para arremeter contra el chiverío. Él lo ha dicho y argumentando que se van de Chivas y les va bien. Gol de Alexis Vega, el problema es Guadalajara, publicó el comentarista. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.